He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tengo que mantener mi balance pero no hay que caer But how'd I fall so hard Right to your own swear girl Wrap inside you baby and it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to usher I'll give you my heart girl But you gotta promise Prométeme mami Promise you'll hold me Don't touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras De Romeo Yeah man Hershey, baby Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor Sufriría mil años Y por mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Try to swim But it's like I'm drowning No life But for you Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl But you gotta promise Prométeme mami Promise you'll hold me Hold me Don't touch me Don't touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah man Two kings Revolutionary Hey yo, homie, y'all Talk to me Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I'll be your life Yes We're fighting the race With the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart girl You gotta promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh Way past forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo It's on a license Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor So TantOTHER I'll be the only one No I'll be the only one I'll be the only one To happen And you'll be the only one